Compatriotas, este proceso de reorganización nacional, cuya fuerza reposa en la convicción de que su ideario recoge las profundas aspiraciones del pueblo argentino, llevará hasta sus últimas consecuencias los objetivos que se ha propuesto. La última dictadura militar presenta una paradoja. Una vez instalado Videla en el poder, el primer asesinado fue un militar. El conocimiento de ese hecho nos llevó a intentar contar algunas historias de militares que se opusieron a la dictadura. Los verdaderos hijos de San Martín. De pequeño yo tenía un marca docente. Bueno, en realidad el ejército, digamos, como profesional es lo que crea el general José de San Martín, que es el regimiento de Madero Sacaballo. Basado en los principios de la Revolución Francesa, eran libertad, igualdad y fraternidad, o sea, se le echaba por la independencia. Era una sola lucha donde los pueblos también lo seguían, pero con un código realmente estricto, es decir, un código que no permitía violaciones a la ley, a lo que estaba establecido, que no permitía muchas de las violaciones que hoy se conocen como violaciones a los derechos humanos. Teníamos nosotros en el ejército específicamente una tradición en nuestra formación que debía ajustarse al código de honor sanmartiniano, que es muy riguroso en cuanto hace la conducta. Pide conductas ese código de honor sanmartiniano, que excede la que se pide a cualquier ciudadano que no sea miembro de una institución armada. ¿Por qué? Porque ustedes, los civiles, nos dan a nosotros el derecho, mediante las leyes y reglamentos correspondientes, de andar armados dentro de un país en donde andar armado está prohibido. Entonces tenemos una responsabilidad tremenda de utilizar las armas solamente en defensa de los derechos de los ciudadanos, ajustados a las leyes y de ninguna manera nos da opción a acometer, no le digo los delitos aberrantes que se cometieron, sino la falta común de disciplina porque sería un abuso de nuestra condición de estar armados en medio de personas desarmadas. Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos. Uno ve un ejército que está a favor de las oligarquías locales reprimiendo, o sea, lo que es la Patagonia trágica. Vemos los golpes de Estado a partir del año 1930, terrorismo de Estado en la Argentina, porque lo que pasa en la década de 1930 es terrorismo de Estado. Lo de la Patagonia trágica también es terrorismo de Estado. Vemos después lo que es la revolución libertadora, entre comillas, con los fusilamientos de José León Suárez. Y seguimos con las dictaduras, vemos las masacres de Trelew en el año 1972. Entonces yo creo que estaban advirtiendo de alguna manera lo que iba a pasar a partir del 24 de marzo del 76. Los militares que se opusieron a la dictadura sufrieron persecución, como muchos otros ciudadanos. Un caso emblemático es el del Teniente Coronel Alberti, asesinado el mismo 24 de marzo. Fui jefe de regimiento y ahí me metieron preso, me dieron de baja y acabó mi carrera militar. Me acusaron de sublevarme contra la dictadura militar. He sido militar toda mi vida hasta que fui dado de baja del ejército por haberme sublevado contra una dictadura. Las únicas voces militares que se escuchaban eran las militares del proceso. Todos, por supuesto, a favor. Nosotros, que nos habíamos opuesto, algunos sufrieron consecuencias muy duras, ¿no? Pues yo por lo menos estoy acá para contarlo. El ejército, las fuerzas armadas podían hacer lo que quisieran porque eran los dueños del país. Por ejemplo, al Teniente Coronel Alberti lo tiraron de un sexto piso por una ventana. Mi padre fue un militar y dirigente peronista que se opuso a las dictaduras militares y a la domesticación del peronismo y fue asesinado el 24 de marzo a las 2 de la mañana por una patota del ejército. ¿El delito de Alberti fue ser peronista y haber sido hombre de confianza del general Perón? Días antes lo habían querido secuestrar, fallaron en el intento, secuestraron a otro compañero, Máximo Altieri, un compañero de la juventud peronista. Mi padre sale a buscarlo con su papá. Al final lo encuentra muerto en el cementerio de Avellaneda. Mi padre estaba muy mal por la muerte de este muchacho porque la pieza buscada era él. Es ahí que empieza a redactar una carta a Videla. Le expresa en esa carta el error histórico que va a cometer las fuerzas armadas de producirse un nuevo golpe militar. Cortaron la calle a la avenida, 14 vehículos militares con una cantidad de armamento terrible. Tiraron la puerta de casa abajo y al grito de Alberti venimos a matarte, por culpa tuya han matado a muchos de nuestros compañeros. Lo arrojaron desde el sexto piso al vacío y es cuando muere. Hubo también militares que dedicaron su vida a esclarecer los crímenes de la dictadura. Por ejemplo el capitán José Luis de Andrea Moro. Era un tipo muy tenaz, muy honesto intelectualmente, chinchudo, generoso. Era una personalidad exuberante, además tenía una brillanteza intelectual que deslumbraba porque tenía un sentido de lo ridículo de todo este accionar militar. Entonces, le doy algunas frases, que decía que los militares éramos lo que éramos y tan brutos y tan deleznables porque se debía al casco de acero que usábamos para nuestra misión. Ese casco de acero al estar colocado sobre el cuero cabelludo impedía que los pelos subieran para forma vertical y entonces se introducían en el cerebro. Y eran los causantes de esas anos. Tenía salidas de ese tipo, ¿verdad? Cuando hablaba de Andrea Moro se juntaba a la gente para escuchar. Era un tipo que pensaba mucho en la libertad, en la democracia, en la igualdad. O sea, tenía un montón de ideales que se contraponían con una dictadura. En 1972 viene Perón a la Argentina y la orden de los militares era reprimir las manifestaciones que se estaban realizando para ir a recibirlo a Ezeiza. José Luis era un oficial joven y lo mandan a reprimir a cerca de 2.000 manifestantes que querían ir hacia Ezeiza. Pero recibe la orden, se acerca con su uniforme, con su fal y encabezando esa manifestación venía una viejita de ojos azules. Y José Luis cuenta que apenas la vio le hizo acordar a su abuela. La miró con cierta ternura y la mujer, un poco asustada, le decía, oficial, ¿nos van a matar a todos? Y José Luis le dice, no señora, ustedes tienen que seguir por este camino y van a llegar a Ezeiza. Debe reprimir. Les dio el camino por donde tenía que llegar. José Luis tiene dos libros publicados, son muy medulares, muy meticulosos. Investigar lo que había pasado con soldados desaparecidos que habían sido declarados en su mayoría desertores del ejército o de la marina de donde fueran. Estos son soldados de ejército, pero son 129 los que estaban en ese momento fiacientemente comprobados que habían desaparecido. Muestra cómo el ejército se encargó de hacer secuestrar y desaparecer a sus propios soldados. Y cuenta la historia de cada uno. Las circunstancias en que se incorpora el ejército y las circunstancias en que desaparece. Ese libro provocó que muchos padres investigaran en detalle la situación de sus hijos. Después empieza a pensar qué pasa con el resto de los desaparecidos, que no estaban ubicados, en qué momento habían desaparecido. Y empieza a hacer la segunda investigación, que es donde ubica por zona, subzona y área, cada uno con su fecha de desaparición y lugar de desaparición. Este libro se llama Memoria de Vida y explica cómo las Fuerzas Armadas dividieron el país en cinco partes. Pone el nombre y apellido de los jefes. Y eso es importante porque permitió por primera vez desglosar nombre y apellido de responsables. Él pensaba mucho en qué diría San Martín en las circunstancias de la dictadura. Lo dijo muchas veces. Tomaba a San Martín como referencia con respecto a determinadas actitudes. Que decía que volvía a morir, de una, si estuviese vivo, ¿no? Desde antes del golpe de Estado él tenía una vocación de no reprimir al pueblo. Tenía una vocación sanmartineada de soldado al servicio del pueblo. Recuperada la democracia, un grupo de exoficiales fundó el CEMIDA. El Centro de Militares para la Democracia Argentina. Muchos de ellos fueron peritos de la Fiscalía en el juicio a la Junta sin otros procesos a genocidas. Cuando se creó el CEMIDA, yo era presidente también en aquella época, le mandé una nota a cada jefe de Estado Mayor, diciéndoles que queríamos colaborar con ellos, ¿sabes? Un acercamiento entre pueblo y fuerzas armadas. Y lo único que me contestó fue el ejército, que me puso nueve días de arresto por pasar una carta, una nota, con un membrete de una organización no reconocida por ellos. Estamos trabajando, haciendo peritajes militares en distintos juicios que se hacen en distintas jurisdicciones para, mediante esos peritajes, demostrar que aquellas personas, miembros de la Fuerza Armada que cometieron terrorismo de Estado, toda clase de delitos durante la dictadura, sufran las consecuencias de una conducta indigna de cualquier persona, no solamente de humilidad, y tengan el castigo correspondiente que dicta la ley. Ya desde ese entonces que estamos participando en los juicios, demostrando que la represión no fue el resultado de un loquito que una mañana se levantó con dolor de estómago y entonces empezó a hacer barbaridades, sino que era una cuestión organizada, centralizadamente, supervisada desde los más altos niveles, incluso con supervisión internacional, porque esa represión fue consecuencia de la doctrina de seguridad nacional, que era la que había inventado Estados Unidos para pelear con Rusia en la Guerra Fría. Esta organización, el CEMIDA, tenía como motivo principal, primero, nunca más golpe de Estado, que la voluntad del pueblo fuera respetada. Y después, que todos aquellos que habían cometido delitos de todo tipo durante el ejercicio de la dictadura, fueran llevados a la justicia, y aquellos que habían cometido delitos, fueron realmente condenados, para ejemplo, de futuras generaciones, para que nunca más en la Argentina el poder militar usurpe los derechos del pueblo, que es sobrado de las cosas. En el medio del horror y los atropellos, algunos militares no olvidaron las enseñanzas de San Martín. Ellos encarnan el honor del ejército que el libertador formó. Que vuelva abruñido el bronce, que se limpien las banderas, yo quiero una fila entera de soldados desfilando, y todo un pueblo cantando con renovada pasión, quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias, quiero llorar con la gloria de una marcha militar, y un banderín agitar, frente a un ejército popular. ¡Gracias!